¡Hola chicos! Sean todos muy bienvenidos a nuestra Escuela Sabática del Departamento de Menores. Nos sentimos felices de poder saludarles y desearles un muy feliz sábado. Gracias por acompañarnos en este día tan especial en el que estaremos juntos alabando a Dios con todo nuestro corazón. Deseamos que puedas disfrutar y participar de cada una de las actividades que realizaremos en este programa preparado especialmente para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y sean todos muy bienvenidos. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidos a la Casa de Jesús. ¡Qué alegría ver a cada uno aquí! Es momento de orar, de cantar y de escuchar. ¡Qué feliz estoy de que hoy estés aquí! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la Casa de Jesús. Hoy alcemos nuestras voces y cantemos al Creador, el buen Jesús. ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la Casa de Jesús! Hoy alcemos nuestras voces y cantemos al Creador, el buen Jesús. ¡Qué feliz estoy de que hoy estés aquí! La lección de esta semana se titula Fe Inesperada. Esta lección trata sobre el servicio. En una comunidad de creyentes, nuestra fe crece y somos capacitados e impulsados a compartir nuestra fe en actos amables de servicio y bendición para otros. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el versículo de memoria de este sábado que se encuentra en Hebreos 12.2. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer juntos. Nuestro versículo, ¿están listos? Vamos a leerlo. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe. Hebreos 12.2. Y el mensaje de esta lección nos dice de la siguiente manera. Al desarrollarse nuestra fe, también lo hace nuestra habilidad para servir. Ahora les invito para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios, cantando una hermosa alabanza. ¡Cantemos! Una abraza profunda en mí, solo es una llamita. ¡Cantemos! Sigue mi fe, fuerte y creciendo, y no tardará un incendio en arder. ¡Cantemos! Encender mi fe, mi anhelo es, haz de mí pura y santa llamar. Todos podrán ver, todos podrán ver, que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Comienza a arder, enciende mi fe, fe en fuego. Si tomando una vela, enciendes otra, enciendes otra, y esa otra, y esa otra, hace igual. Al tú notarlo, el mundo la mostrará, arderá, brillará, con la santa llama. ¡Cantemos! Enciende mi fe, mi anhelo es, haz de mí pura y santa llamar. Todos podrán ver, que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. ¡Cantemos! Encuempr ISPEN Mielo es, haz de mí, pura y santa llama, todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Mielo es, haz de mí, pura y santa llama, todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Mielo es, haz de mí, comienza a ver, enciende mi fe, fe en fuego, fe en fuego. Mielo es, haz de mí, pura y santa llama, todos podrán ver que arde un fuego, fe en fuego. Mielo es, haz de mí, pura y santa llama, todos podrán ver que arde un fuego, fe en fuego. Mielo es, haz de mí, pura y santa llama, todos podrán ver que arde un fuego, fe en 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 fuego. Mielo es, haz de mí, pura y santa llama, fe en fuego, 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 fe ¿Sentiste temor? No. ¿Confiaste en que Suri te iba a sostener? Sí. Muy bien. Y Suri, ¿cómo te sentiste al asistir a Miguelito para que no cayera? Pues algo nervioso. ¿Nerviosa? Y ustedes en casita, me imagino que también estaban bien nerviosos. La siguiente pregunta, ¿cómo se sienten al saber que ellos confiaron o que Miguelito confió en ti? Pues me sentía alegre de ser Cristo que confiaba a mí. Muy bien. ¿Recomendarías a alguien que confiara en un grupo como lo hicieron ustedes? Sí. Y algo más. Si alguien desea conocer a Dios, ¿ustedes lo llevarían a un grupo para que tenga un encuentro con el Señor? Sí. De esa manera, amiguitos, nosotros hacemos amigos y entonces lo traemos a los pies de Jesús. Me gustaría que en su casa tomen su Biblia y busquen conmigo Hebreo 12.2, que dice de la siguiente manera. Puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe en el Señor, Él estará a nuestro lado y no tendremos temor de lo que pasa en este mundo. Así que allí, en tu casita, me gustaría que repitas la frase de esta mañana, de este día que hemos estado repitiendo. Y me va a ayudar Suri y Miguelito a hacerlo aquí. Así que, repitamos. Una vez más, al desarrollar nuestra fe, también lo hace nuestra habilidad para servir. Muy bien. Las ofrendas de este decimotercer sábado se irán a la División Euroasiática para poder realizar algunos proyectos misioneros que ayudarán a que muchos conozcan del amor de Jesús. Estos proyectos son construir dos escuelas en Ucrania y en Rusia. Así que, queridos menores, es momento de ofrendar para que estos proyectos puedan ser una realidad. Vamos a depositar nuestra ofrenda en esta carterilla entrenadora que ustedes tienen en casita. Sus diezmos también. Pueden utilizar también una bolsita y allí poner sus ofrendas para, posteriormente, hacerlas llegar a nuestra iglesia. Bueno, para que podamos ayudar a muchos que conozcan del amor de Jesús. Vamos a orar por estas ofrendas. Oremos. Queremos felicitar a todos nuestros menores que hoy están cumpliendo años y también a los que cumplieron durante esta semana. Dios les ha regalado un año más de vida lleno de bendiciones. Deseamos que pasen un muy feliz cumpleaños junto a su querida familia y disfruten de este día tan especial. Les mandamos muchos abrazos y que Dios les siga bendiciendo. Muchas felicidades. En este día un abrazo te doy, es tu cumpleaños, que seas feliz. Grandes bendiciones te dé nuestro Dios, que nunca se apague la luz que te dio. La, 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 feliz cumpleaños, que seas feliz. La, 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 que nunca se apague la luz que hay en ti. En este día un abrazo te doy, es tu cumpleaños, que seas feliz. Grandes bendiciones te doy, es tu cumpleaños, que nunca se apague la luz que hay en ti. ¡Feliz cumpleaños! El misionero de hoy se titula Testificar sin saberlo. Sofía no conocía a nadie cuando comenzó a cursar el sexto grado en la Escuela Adventista de Busha en Ucrania. La escuela estaba creciendo y era la primera vez que abrían un curso de sexto grado, por lo que ninguno de los ocho chicos que se inscribieron se conocían. En la clase de sexto grado solo había dos niñas, Sofía y Tania, así que rápidamente se hicieron amigas. Sofía provenía de una familia adventista e iba a la iglesia cada sábado, pero la familia de Tania no era cristiana. Un día Sofía le habló de Dios a su amiga Tania y le dijo que a ella le gustaba ir a la iglesia. Tania entonces comenzó a hacerle preguntas. ¿Por qué vas a la iglesia los sábados en vez de los domingos? Porque la Biblia dice que el sábado es el día santo en el que Dios nos ordenó descansar, respondió Sofía. En otra ocasión, Tania le preguntó, Oye, ¿por qué usas faldas más largas? Porque la Biblia nos aconseja que debemos ser prudentes y decorosos, respondió Sofía esta vez. Y así transcurrió rápidamente el año escolar. Un día, los alumnos de sexto grado estaban hablando sobre el uso de malas palabras mientras comían en la cafetería de la escuela. Entonces, uno de los chicos levantó la vista de su plato de puré de papas y miró a Sofía. Nunca te he oído decir malas palabras. ¿Alguna vez has dicho una? No, nunca, dijo Sofía con firmeza. El niño miró a Tania. A ti tampoco te he escuchado nunca decir una mala palabra. ¿Alguna vez has dicho una mala palabra? Tania se sintió avergonzada. Antes decían malas palabras todo el tiempo, dijo Tania mirando a Sofía. Dejé de hacerlo por Sofía, añadió. Al comienzo del año escolar, Tania había escuchado a varios chicos de su curso diciendo palabrotas. Estos chicos que no pueden venir a hogares adventistas, las habían dicho en voz muy baja para que el maestro no pudiera escucharlos. Pero Sofía los escuchó y les dijo amablemente, Chicos, por favor, no hablen así. En ese momento, Tania se dio cuenta de que a Sofía no le gustaba escuchar malas palabras. Me enteré de que Sofía era cristiana y de que no decía malas palabras, dijo Tania a los niños en la mesa de la cafetería. Así que decidieron usar más este tipo de lenguaje. Sofía se sorprendió al escuchar la historia de Tania. Recordó que ella era un testimonio vivo de Dios, a veces sin enterarse siquiera. Sin proponérselo, le había dado testimonio a Tania sobre la manera de comportarse de un cristiano. Cuando ese día Sofía llegó a su casa, le contó a su madre lo que había sucedido. Mamá, hoy supe en la escuela que Tania dejó de usar malas palabras para no molestarme. Su madre se puso muy feliz. ¡Qué maravilloso! Le dijo ella, tu vida es un testimonio de Dios. Arrodillándose junto a su cama antes de irse a dormir esa noche, Sofía agradeció a Dios por ayudarla a hacer un testimonio vivo sin darse cuenta. Dios amado, ayúdame a seguir dándole un buen testimonio a Tania, que ella pueda saber más sobre ti. Sofía ora cada día para poder dar un buen testimonio de Dios. Para mí, la experiencia con Tania fue maravillosa, nos cuenta Sofía. Me sorprendió saber que yo jugaba un papel tan importante en su vida. Soy un testimonio ante mis compañeros de clase aún sin saberlo. Parte de las ofrendas del decimotercer sábado de este trimestre ayudarán a construir un edificio propio para la Escuela de Sofía. Actualmente, esta escuela imparte sus clases en las mismas aulas de la Universidad Adventista, pero nuestras ofrendas ayudarán a que puedan tener su propio edificio. Gracias por planificar una ofrenda generosa. Hola chicos, feliz sábado. La lección de esta semana se tituló Fe Inesperada. ¿Alguna vez has pedido algo en favor de alguien? ¿O has ayudado a salvar la vida de alguien? Tu vida tiene más influencia en la vida de los demás de lo que tú te imaginas. En esta semana estudiamos la historia de cómo un hombre pagano por su fe ayudó a salvar la vida de un amigo. ¿Y sabes qué? Hemos preparado algo especial. Fuimos a entrevistar a este hombre, que no es nada más que un centurión. Así que acompáñanos a ver la entrevista. Muy buenos días, nos encontramos en la casa del centurión. Muchas gracias por recibirnos y aceptar darnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por visitarme. Bien, empecemos por algo que yo creo que la mayoría de los menores quiere saber. ¿A qué se dedica un centurión? Bueno, un centurión es un oficial del ejército romano, responsable de una centuria. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una centuria? Una centuria es un grupo de aproximadamente 100 soldados. Vaya, muchas personas bajo su responsabilidad. Pero también tenía ciervos, ¿verdad? Y según sabemos, uno de ellos se enfermó gravemente. ¿Por qué estaba tan preocupado por él? Verá, muchos tenían ciervos en aquel tiempo. Algunos los trataban muy mal. Pero los que como yo conocen el amor de Dios, se preocupan por las necesidades y sufrimientos de otros. Por eso los ciervos en mi casa son como de la familia. ¡Claro! Y sabemos que usted fue a buscar a los ancianos de la sinagoga para que hablaran con Jesús. ¿Por qué buscar a Jesús? ¿No había médicos capacitados? Claro que había médicos. Pero este caso era muy difícil. Por eso pensé inmediatamente en Jesús. Porque había escuchado acerca de los milagros que había realizado en Capernaum y sus alrededores. ¡Ah! Entonces los ancianos fueron a ver a Jesús para decirle que usted merecía el milagro. Porque según nuestros informes, sabemos que usted ayudó a construir una sinagoga. ¿Es eso cierto? ¿Usted construyó un templo? Es cierto. Tuve la iniciativa de construir una sinagoga en Capernaum. Creí que era necesaria para la adoración en ese lugar. Pero hacer una buena obra no me hacía merecedor de un favor de Jesús. Por eso, cuando Él quería entrar en mi casa, le dije que yo no era digno. Entiendo. Su experiencia nos enseña que si tenemos fe, podemos acercarnos a Dios y Él nos bendecirá. Así es. Por eso también consideré que si Jesús solamente decía la palabra, mi siervo sanaría. Porque yo tengo autoridad, pero reconozco que Jesús tiene una autoridad mucho más grande. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante su petición? Él me dijo, Ve, y como creíste, sea hecho. Y ciertamente así fue. Cuando llegué a mi casa, encontré a mi siervo completamente sano. ¡Qué maravilloso momento debió de haber sido eso! Sabemos que Jesús se maravilló de su fe. ¿Qué sintió usted? Sentí mucha alegría, porque Jesús puede bendecir a otras personas a través de la fe que nosotros manifestamos hacia Él. Sin duda, esta ha sido una gran experiencia, no solo para usted, sino también para su siervo. Y estamos muy agradecidos que haya aceptado compartirla con nosotros. ¿Tendrá algunas palabras que quisiera compartir con los menores que nos están viendo? Claro que sí. Queridos menores, Jesús está dispuesto a bendecirnos y a bendecir a otros por medio de nuestra fe. Por eso les invito a que sigan confiando en el Padre Celestial. Muchas gracias por habernos recibido en su casa y compartir esta experiencia de vida. ¡Qué interesante la historia que nos ha contado el centurión! Y nosotros aprendemos que este hombre tenía ciertas cualidades que hicieron que Jesús exclamara ¡Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe! ¿Sabes cuáles eran esas cualidades? La primera, este hombre era un centurión. Eso significa que no era un hombre ordinario. Era el equivalente al sargento mayor de un regimiento. Era la columna vertebral del ejército. Alguien importante. La segunda cualidad es su actitud hacia su esclavo. Era fuera de lo común porque lo habitual era que las personas trataran mal a sus esclavos, que los vieran como una herramienta viviente y que incluso abusaran de ellos. La tercera cualidad es que evidentemente era un hombre religioso. ¿Ustedes recuerdan? Él ayudó a construir una sinagoga para los judíos. La cuarta cualidad es que tenía una actitud diferente hacia los judíos. Los romanos y los judíos no se llevaban mucho y él trataba bien a los judíos. Y la quinta cualidad es que era un hombre de fe y él relacionó su fe con su propia experiencia. Por eso estaba seguro que bastaba con que Jesús hablara, diera la orden y su siervo sería sanado. ¿Saben? Esto me lleva a reflexionar Si, ¿cómo nos conocen fuera de nuestra iglesia? ¿Nos conocen como personas de fe? Yo te invito a que podamos colocar nuestra fe en práctica en favor de las personas que nos rodean. Vamos a recordar el mensaje de esta semana. Al desarrollarse nuestra fe también lo hace nuestra habilidad para servir. Vamos también a repetir juntos nuestro versículo de memoria. Fijemos nuestra mirada en Jesús pues de él procede nuestra fe. Hebreos 12.2 En aplicando la lección amiguitos tenemos el siguiente escenario. Habla de una niña que se llama Anaya. Dice que ella ha escuchado que es importante servir a Dios y que es importante ayudar a los demás. Pero admite que en repetidas ocasiones se siente triste porque le hace falta algo y nos pide en este momento ayuda para cómo ella volver a encontrar su fe y el amor de servir a los demás. Entonces hemos invitado nuevamente a dos amiguitos a Suri y a Miguelito y vamos a pedirle a Miguelito que nos dé la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué crees Miguelito que le hace falta a Anaya y ustedes también ahí en casita contesten que afecta su deseo y motivación para servir? Fe y confianza en Dios. Muy buena respuesta. ¿Cómo podrías ayudarla? Que participe más en los servicios de la comunidad. Ok. El Miguelito dice que le puede ayudar que participe en los servicios a la comunidad. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho con sus clubes en casita con los papás también. Así que es un buen consejo que él le da. Así que Suri me ayudas a contestar las siguientes preguntas que dice ¿Qué experiencia personal podrías compartir con Anaya y con algunos amiguitos? Porque yo sé que algunos amiguitos de allá en casita también se sienten de esta manera que a veces y nos pasa a los adultos que a veces perdemos la confianza y la fe de poder servir a los demás. ¿Qué consejo personal o experiencia personal podrías compartir con ellos? Yo he participado en clubes y ayudando a otras personas económico y espiritualmente y de esa manera se fortalece mi fe y confianza en Dios. Muy bien qué bonitas respuestas y yo creo que en casita ustedes dieron muchas respuestas que nos pueden ayudar a nosotros también. Así que yo les invito que cuando perdamos esa fe y de servir a los demás ese entusiasmo de ir podamos ir hay muchas actividades en la iglesia que nos pueden ayudar ahorita va a empezar campañas cuando podemos participar con los niños trayendo nuevos amiguitos aquellos familiares que están retirados de la iglesia y que los pueden traer y de esa manera ayudas a los demás y fortalecen nuestra así que te pido que me ayudes a repetir las frases que hemos estado repitiendo durante esta mañana allí en casita y junto con mis amiguitos vamos a repetirla al desarrollar nuestra fe nuestra habilidad para servir a ver todos juntos y más fuerte al desarrollar nuestra fe también para servir que emocionante que esta semana tú puedas servir a Jesús en lo que se te presenta que hermosa lección hemos escuchado el día de hoy y que bonito sábado hemos pasado me gustaría que en compartiendo la lección ustedes sienten un momento acerca de su fe como la han desarrollado de que manera le ha ayudado en su vida espiritual y en esta mañana quiero preguntarle a los amiguitos que me acompañan ¿qué lugar Miguelito ocupa la oración en tu vida? sin dudarlo el primer lugar ha sido toda tocada la vida Suri de otras personas a dar un ejemplo de lo que tú has hecho durante estos años que has tenido sirviendo al Señor no estoy segura pero he predicado a mis amigos conocidos y familiares yo creo que esta es una pregunta que a veces nos hacemos nosotros y realmente nuestro ejemplo en el servicio al Señor no sé cuántos años tengamos como adultos sirviendo al Señor y no sé cuántos años tengas tú de niño sirviendo a Dios no sé si en ese corto o largo tiempo que llevamos trabajando para el Señor hemos entregado un alma al Señor eso yo creo que lo vamos a saber en el cielo cuántas almas hemos entregado a Dios o lo hemos llevado a los pies de Jesús la Biblia nos dice que cuando el Señor venga nos va a entregar una corona con estrellas no sé cuántas estrellas tenga mi corona pero por lo menos yo quiero que tenga una de todos los años que he tenido trabajando yo creo que cada uno de nosotros también así que agradezco a mis amiguitos que nos acompañaron este día agradecemos a ustedes que estuvieron siempre presentes durante todo este sábado de la programación has estado allí así que va antes de terminar me gustaría que repitamos nuevamente el versículo que está en Hebreos 12 2 y dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios creo que este es un versículo hermoso que nos deja una gran enseñanza para terminar les invito a que inclinen su rostro y oremos elevando unas palabras a nuestro Dios y se vemos nuestros ojos querido Dios gracias porque eres muy bueno porque a pesar de las dificultades siempre estás a nuestro lado a pesar de que a veces cometemos errores y faltas tú siempre estás a nuestro lado para ayudarnos te pido que en este día tú bendigas a los niños y que estas historias estos mensajes que vimos en el departamento fortalezcan nuestra fe espiritual gracias porque siempre te manifiestas con nosotros lo pedimos en Cristo Jesús Amén nos vemos a la próxima amiguitos feliz sábado todo lo que yo quiero que me hagan lo haré con los demás como brindar una sonrisa que muestre amistad dar las gracias y estar para ayudar estar para animar todo lo que yo quiero que me hagan lo haré con los demás ser educado ser atento a todos saludar compartir y con todo el corazón toda mi bendición el gran mandamiento es amar al Señor mi Dios con toda mi alma con toda mi mente y el segundo mandamiento es semejante amar al prójimo como a mí mismo todo lo que yo quiero que me hagan lo haré con los demás para alimento al que no tienen en casa que cenar al que en frío en la calle sentirá amigo voy a dar oh oh el gran mandamiento es amar al Señor mi Dios con toda mi alma con toda mi mente y el segundo mandamiento es semejante amar al prójimo como a mí mismo oh oh el gran mandamiento es amar al Señor mi Dios con toda mi alma con toda mi mente y el segundo mandamiento es semejante amar al prójimo como a mí mismo amar al prójimo como a mí mismo con toda mi alma con toda mi alma Gracias.